Se cae la farsa de Ina, acta de allanamiento la deja sin piso. ¿Qué ha sucedido? Bueno, como ustedes saben, cuando se produjo el allanamiento de la vivienda de Ina Boluarte, los policías entraron a combazos y tumbaron la puerta. Bueno, esto generó toda una controversia, incluso los partidos de la derecha salieron a decir que esto había sido un espectáculo, a rechazar la forma como se había producido el allanamiento, diciendo que habían cometido exceso los policías. Pero el acto de allanamiento dice que uno de sus hijos no quiso abrir la puerta porque quería esperar hasta que llegue su abogado. Eso lo hizo por recomendación de su hermano, del otro hijo de Ina Boluarte, el que es diplomático. Entonces, Ina Boluarte ha mentido al país porque en el propio acto de allanamiento se dice de que su hijo no quiso abrir la puerta hasta que llegue el abogado. No es verdad lo que dijo Ina Boluarte de que sus hijos demoraron en abrir la puerta porque se estaban cambiando. Eso es para que vean cómo Ina Boluarte miente descaradamente. El acto de allanamiento desmiente una vez más a Ina Boluarte. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos. Gracias. Gracias.